Consejos para medir la velocidad. Revisa que tus equipos estén bien conectados y en buen estado. Conecta tu computador con un cable de red desde el módem. Verifica que nadie más esté usando Internet. Cierra todos los programas de tu computador y realiza las pruebas en distintos horarios para determinar la velocidad real. No olvides que la velocidad comprometida en tu plan se mide vía cable de red. Con estos consejos, estás listo para que tu negocio no se detenga. En Teleempresas, contigo en todas.